David Ortiz, el nuevo inmortal del Salón de la Fama El dominicano David Ortiz obtuvo los votos suficientes para ser seleccionado como el nuevo integrante del Salón de la Fama de Cooperstown y no te imaginas la reacción al recibir la gran noticia ¡Comenzamos! Se captó el momento en el cual el dominicano David Ortiz recibe la llamada cordial para enterarse si era o no uno de los seleccionados para entrar al Salón de la Fama de Cooperstown Desde hace mucho rato ya se esperaba que David Ortiz entrara al Salón de la Fama y como de costumbre, todos los jugadores se graban esperando la llamada Cabe destacar que lo primero que hizo el Big Papi fue extender sus brazos y abrazar a Pedro Martínez y su padre Enrique Arias Según MLB Network, Ortiz ganó un 77% de los votos y se necesita un 75% para ingresar Además, fue el único jugador en entrar de los que estaban en la boleta de este 2022 Ortiz, quien se convierte en el segundo bateador designado en la historia de la MLB en entrar al Salón de la Fama rompe muchas expectativas de que posiblemente entraría en su segundo año y finalmente lo hizo en el primero Los números de Ortiz de por vida Si te gustó mi video no olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita de notificaciones Esto fue Homeplay con las noticias del momento Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!